Me da mucho gusto compartir esta mañana con ustedes el pan y la sal para conmemorar un año más del Día del Periodismo. En México, el periodismo y en todo el mundo es una tarea fundamental. Permite a la ciudadanía, a toda la población, estar enterada de los acontecimientos que suceden día con día en todo el mundo. Y ahora, con la tecnología podamos estar enterados, informados de lo que está pasando casi simultáneamente. De nuestra parte, te daré todo el apoyo y toda la información, toda la apertura para que conozcan lo que estamos haciendo y puedan también cumplir con tu tarea con toda oportunidad. Reitero muchas felicidades a todos. Te agradezco también la presencia de mi esposa Nancy Loyo, gracias por estar con nosotros y felicidades a todos nuestros amigos periodistas. Muchas gracias. 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 con futuro.